¡Hola niños! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bien! Oigan, ¿qué se está celebrando el día de hoy? ¡El día de Internet! ¡El día de Internet! ¿Y qué podemos hacer gracias a Internet? Escuchar música, escuchar música, videos, pintar, 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 buscar música, noticias, noticias. Muy bien. ¿Y les gusta navegar en Internet? ¡Sí! ¿Qué es lo que más les gusta del Internet? ¡Los juegos! ¿Qué es lo que debemos de tener cuidado cuando utilizamos el Internet? ¿Cuáles son esos cuidados? ¡No, no, 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 no. A ver, uno por uno. A ver, Pedro, ¿cuáles son los cuidados que debemos de tener? Uno, menciona uno. No ver a los conocidos. Muy bien, a verle, Joaquín. No ver en internet sin el permiso de nuestros papás. Muy bien. Entender, pintar a mi papá. Pintar a su papá, perfecto. ¿Qué otras cosas más, Joaquín, no debemos de hacer cuando entramos a internet? La contraseña a unos desconocidos. Perfecto, bueno. ¿De cuándo tengo que cambiar? Ok. ¿De cuándo tengo que cambiar?